Heredando el amor, capítulo 8 Cuando sucumbía a Candy, lo hacía con convicción. En cuanto tiró de ella suavemente, Candy se echó sobre su cama. Albert se dio la vuelta para que cayera encima de él, quedando sus pechos aplastados contra el torso desnudo y los codos a ambos lados de su cabeza. En aquella postura, Candy se inclinó hacia adelante y observó como la sombra de su cara atenuada al reflejo plateado de sus facciones. Bajó la cabeza y sus labios, trazó los contornos de su rostro para aprendérselos de memoria, hasta que él abrió la boca para besarla. Sus brazos, flojos, alrededor de su cintura, la apretaron con fuerza para robar juntos, hasta que ella quedó debajo de él. Candy separó las piernas al tiempo que él se acomodaba entre ellas y movió las caderas hasta que su erección quedó situada precisamente en el lugar adecuado. Dios mío, le dijo mientras la besaba en los labios, en la cara, pensé que no ibas a venir nunca. No estaba segura de si querías que me presentara o no. Sus manos la urgían a que buscara su calor, acariciando las curvas y plano de su espalda hasta llegar a las caderas y la cintura estrecha. Continuó acariciando y solo encontró piel. Albert estaba desnudo en la cama. Mejor, así ahorraban tiempo. Le agarró las muñecas con una mano y se la subió por encima de la cabeza, hasta que se vio obligada a quedarse quieta y prestar atención a lo que él le estaba diciendo. Candy, cariño, le dijo, mostrando sus dientes pálidos al sonreír. Seguramente el mes que viene me llegará una factura de agua de 500 dólares de todas las duchas frías que he tenido que darme. Últimamente te he visto siempre muy limpio. Se pasó la lengua por los labios y tiró para que la soltara las manos, pero él no la soltaba. Ella vio como la miraba. Sabía del placer que le producía el movimiento de sus pechos al respirar hondo para rozarlo con sus pezones. Y empezó a sentir un calor líquido entre sus piernas. Le rodeó las caderas con los muslos y agachó los tobillos a su espalda, buscando más presión y apretando los músculos con fuerza alrededor de su cuerpo. Él le soltó las muñecas con un momento, apretó el puño y lo metió debajo del top para retirárselo de un solo movimiento. Inmovilizándole de nuevo las manos demasiado lentas con la tela. Aún es hace tiempo si quieres volverte atrás. Sus ojos azules, como el agua de un lago, estaban oscuros. De deseo, su cabello rubio parecía blanqueado a la luz de la luna. Le plantó la mano posesivamente en el estómago, abarcándole hacia las costillas y acariciándole el lateral de los pechos. Dime que esto no es lo que deseas y lo dejo. Pero te lo advierto. Continúa Albre antes de elizarle la punta de la lengua por la clavícula y continuar bajando hacia la inclinación de su pecho. Deteniéndose a un centímetro del pezón. Seguramente me tiraré por la ventana si lo haces. Se metió el pezón con la boca y succionó con fuerza. Le cubrió el otro pecho con la palma de la mano y empezó a tratar círculos sobre su piel trémula. La combinación de sensaciones estachó en ella como un estallido repentino de calor. Empezó a acariciar su cabello sedoso mientras sus labios, su lengua, transmitían un calor que se expandía por todo su cuerpo. Pero deseaba más. Y lo deseaba ya. Estoy aquí. Porque quiero. Le dijo sin dejar de acariciarle la cabeza. Te deseo dentro de mí. Sintió el calor húmedo y caliente entre sus piernas y supo que estaba lista ahora. Una cosa más. Dijo antes. De bajar un poco y engancharle los dedos a la cintura del pantalón corto para bajárselo. Una idea estupenda. Antes de que terminara de decirlo, él ya le estaba elizando las palmas de las manos por las piernas, separándolas de las al llegar hasta la altura de las rodillas y el calor de su boca, en su sexo, le cortó la respiración. Harbert emite su nombre con un gemido grave que le nació dentro. Sus pulgares trazaban caminos de fuego por los pliegues internos de sus muslos. Dios, déjame hacerte esto. Candy llevó semanas imaginándomelo. Cuando volvió a tocarla, su caricia la hizo gritar. Los espasmos secudieron su cuerpo hasta el punto de que ni siquiera podía soportar que él siguiera tocándola de lo tensa que estaba, para seguidamente derretirse en el calor del clímax. Cuando aún no había dejado de gemir, él subió y la penetró con su suave movimiento. Maravillada con la sensación de sus cuerpos unidos en una exquisita quietud, Candy le tembló la mano cuando fue a acariciarle la mejilla. Y entonces, Albert comenzó a moverse. Y ella se perdió de nuevo en un mar de sensaciones, mientras él entraba y salía de su cuerpo, prieto y caliente. Apenas fue consciente de sus gemidos al alcanzar de nuevo el clímax. Él la embistió una vez. Y ella sintió que desplomaba encima de ella. Ambos jadeaban con fuerza. Y Candy sintió que le dolían los músculos y que se había quedado sin fuerzas. Así, estiró el brazo para echarles una sábana por encima. Y se quedó dormida con Albert, todavía dentro de ella. Cuando Candy se despertó, la habitación estaba a oscuras. Albert estaba a su lado boca abajo, con un brazo echado a su cintura. ¿Y la cara? Enterrada en el almohadón. Levantó la cabeza para ver los números en el reloj digital. Tres horas habían pasado desde que había entrado en la habitación. Tres horas y un mundo de diferencia. Miró su amante, a su marido, tumbado a su lado. Y deseó poder volver. Poder verle la cara. De pronto, le parecía no extraño. Antes de cambiar de opinión, antes de ponerse a besarlo y despertarlo, se quitó su brazo de encima. Se levantó de la cama, recogió su camiseta y sus pantalones cortos. Salió de la habitación con el mismo sigilo con el que él había entrado. En su dormitorio, las sámaras estaban frías. Y cuando se metió en la cama, le dolía todo el cuerpo. Puso el despertador y se acurroco en el centro de cama. Pero tardó mucho en dormirse. Al día siguiente, se despertó con incertidumbre preguntándose si no habría sido mejor quedarse con él en la cama. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún así, sentía cierto pesar. De todos modos, era lunes por la mañana. Y el mundo, la realidad, la esperaban. Eran marido y mujer, pero no estaban enamorados. Y si se había dejado llevar por las fantasías cuando habían hecho el amor. Había hecho bien el abandonar la ensoñación cuando el acto sexual había terminado. Se entretuvo en la cocina, mirando su reloj, pero sin querer. Salir de casa sin ver a Albert, cuando oyó sus pasos en las escaleras. Se volvió a hacer la encimera. Y sirvió una taza de café para tener las manos ocupadas cuando él entrara. Se apartó un poco de la simenea. Y le indicó, con un movimiento de cabeza, que el café era para él. Sabiendo que sería incapaz de articular palabras hasta pasados unos minutos. Después de tomarse la segunda taza de café, Albert la miró e hizo un gesto con la mano señalando su atuendo. Ella entendió su pregunta con facilidad. Tengo una reunión de zonificación esta noche en Evans, bajo la vista. Y se preguntó si sería la primera vez que Albert la veía con otra ropa que no fueran vaqueros. Supuso que las mujeres con las que normalmente se haría vestían así. El entallado traje azul le había costado un riñón, pero sentaba bien entre los concejales y los miembros del pleno del ayuntamiento. Cuando tenía que hacer presentaciones, Candy lo miró y decidió que no necesitaba un traje para estar guapo. Los pantalones de chandal negros que llevaba puesto le quedaban bajo de cintura, de modo que se le veían los músculos de las caderas. Entonces, pensó en la noche anterior. —No pensé que fueras a marcharte —le dijo él. Su tono era sereno, mesurado. Candy envidió su falta de emoción mientras ella se luchaba por dar las palabras adecuadas para explicarle por qué lo había hecho. —Tenía que hacerlo —empezó a decir. —El ir a tu cama anoche fue bueno para mí. Espero que para los dos. Pero quedarme a dormir contigo no lo habría sido. Sabía que no era una explicación, pero esperaba que fuera suficiente para él. —¿Puedes decirme por qué? —Aparentemente no. Diantres. No le salían las palabras. Empezó a pasearse por la cocina y al momento se detuvo para enfrentarse a él con lo único que tenía. La verdad. —¿Tal vez? —Cruzarás el umbral conmigo en brazos. —Albert. —Pero no estoy lista para empezar a actuar como si fuera de verdad tu esposa. —A compartir contigo la cama y el baño cada día solo porque me haya acostado contigo. Aguantó la respiración. Mientras esperaba que él dijera algo, cuando Albert dejó la taza en la superficie de mármol y se acercó a ella, Candeló supo si apartarse o ir a su encuentro. La indecisión la dejó quieta en el sitio. Albert se detuvo delante de ella, le agarró la cara con las dos manos y la besó en la boca. Entonces levantó la cabeza y la miró a los ojos. De acuerdo. Candy aspiró de nuevo y le echó brazos al cuello esperando que él sintiera la gratitud con su gesto. De nuevo él la dejaba poner sus normas. Y si por un momento se preguntó por qué él no parecía desear nunca más de lo que ella le daba, eso era problema suyo. Albert se retiró entonces y empujó la puerta. Ella volvió la cabeza y le echó la última mirada de agradecimiento. Antes de agacharse y recoger su maletín. Él le guiñó al ojo. Cuando llegues a casa, puedes pasar a decirme hola si te apetece. El día pasó lento, sin prisa. La reunión de los concejales había sido lo mejor. Había salido lo mejor de lo que esperaba. Sin embargo, no había podido concentrarse totalmente. Las imágenes sensuales de la noche previa la habían torturado demasiado. Candy sentía que estaba yendo a terreno peligroso y que debía poner vallas, rejas y muros de contención que protegieran su corazón. Albert la estaba consintiendo demasiado. Le daba lo que quería. En un momento, se puso a pensar. Candy, eso no es del todo cierto. Si no fuera por el maldito testamento, yo no me hubiera visto obligada a casarme con él. Lo más inteligente sería dormirse. ¿Dormirse? No. En los laureles tampoco. Lo más inteligente sería dominarse, dormir sola y dar ejemplo de lo que había dicho. Pero la casa estaba tan silenciosa cuando llegó por la noche y su habitación le pareció tan solitaria. Además, llevaba todo el día pensando en él. Así que se perdonó a sí misma cuando entró en la habitación de Albert. Él se despertó enseguida y la acogió con los brazos abiertos, desnudo, como lo estaba ella. Hicieron el amor en silencio. Un silencio roto tan solo por los gemidos de placer que no podía aguantarse dentro. Ella arqueó su cuerpo encima de Albert hasta que él se estremeció debajo de ella y Candy alcanzó el clímax. Mientras seguía cabalgando sobre su cuerpo. Cuando estuvo segura de que él se había dormido, se levantó de la cama y se fue a su dormitorio. Al día siguiente, se lo tomó libre, pensando que necesitaba estar a solas en casa para aclarar las ideas. Pero después de pasarse una hora entera pensando, con una taza de té en la mano, decidió que lo suyo no tenía solución y se puso de pie. Albert la encontró de rodillas en uno de los baños del primer piso, arrancando los últimos pedazos de papel, pintado color verde, guisante. Cuando ella levantó la vista, vio que tenía una lata de cola light en una mano y un sándwich en la otra. No sé por qué, sabía que llegarías hoy pronto a casa, le dijo él. Es que no he ido a trabajar, me he tomado el día para asuntos personales. Él le pasó la lata y Candy la abrió y dio un trago mientras él miraba las paredes. Sé que todavía no es mi casa, pero creo que nadie tiene por qué soportar un color así. Él le sonrió. Pero tienes toda la razón, dijo Albert, dame un minuto para cambiarme y te ayudo a lijar la pared. Había disfrutado trabajando sola, pero acogió de buen agrado la idea de Albert, de que Albert la ayudará. Ese hombre la sorprendía con cada detalle. A ese paso, ni los muros de acero parecían tener el poder suficiente para guardar su corazón. Pero, rayos, Candy, deja de pensar boberías. Hasta que no bajaron a la cocina a tomarse un descanso, no se enteró ella de que él había vuelto tan temprano a casa por algo. Tras lavarse un poco las manos y la cara sacaron una bebida de la nevera y salieron al jardín a respirar un poco de aire fresco. Gracias por la ayuda, le dijo mientras aspiraba hondo. Me alegro que hayas venido temprano a casa. Bueno, quería hablar contigo. Candy se negó a ponerse tensa al pensar en otra conversación embarazosa. No hemos tenido cuidado, Candy. Ella lo miró con una expresión confusa. Y se llevó una mano a la mascarilla que tenía en la cabeza. No me refiero en el cuarto de baño, Candy, sino en el dormitorio. ¿Cómo? En el dormitorio, querida. De pronto, entendió lo que él decía. Se sentó en el escalón de cemento. ¿Lo recuerdo de las noches? ¿Qué habían pasado juntos? Se sucedieron en su mente al detalle, incluso la sensación de tenerlo adentro. No dijo nada, sino que se quedó mirando al suelo, tratando de averiguar cómo había perdido la cabeza de tal modo, cómo había permitido que eso ocurriera. ¿Estás tomando algo? Ella lo miró, y se echó a reír con nerviosismo. Aparte de una aspirina de vez en cuando, negó con la cabeza. No hace tanto tiempo que no... Dios santo, ¿cómo he podido ser tan tonta? Lo que menos me hace falta es terminar siendo... ¿Madre soltera? Terminó a decir Albert. Acabaría haciendo exactamente eso, dijo ella tras un momento de silencio. Mira. No nos precipitemos, calculó mentalmente los días. Seguramente estoy bien, y si tengo algún problema, será mi problema. Él se acercó, y se quedó de pie en el hueco entre sus rodillas. No seas ridícula. Si nosotros tenemos un problema, es nuestro, y quiero que me lo digas inmediatamente. Ella sintió sin decir nada. Con respecto a lo que pasé de ahora en adelante, ya me he ocupado de eso. Me parece bien, por la protección doble es mucho mejor. Mañana llamaré a mi ginecólogo. Pero cuando a la mañana siguiente habló con su doctora, la mujer le dijo que tendría que esperar hasta saber que no estaba embarazada. Podría empezar a tomar la píldora el ciclo siguiente. El estrés provocado por el miedo de un embarazo no deseado, tranquilizó un poco el ambiente entre ellos durante un tiempo. Pero no por las noches. Candy estaba segura de que nada podía impedirle ir a la cama de Albert a medianoche. Pasó otra semana en la que Candy entró en un periodo de calma, y aunque ella le costaba permanecer lejos de él, ponía todos sus esfuerzos en lograrlo. Entonces Albert le puso en otro apuro. ¿Qué es lo que quieres que haga? dijo Candy. Hacía tan buen tiempo para el primer día de mayo que había decidido hacer una barbacoa y comer en el jardín trasero. Albert le sonreía sentado frente a ella. No es más que una cena con un colega y su esposa. Le agarró la mano que tenía libre y le besó los nudillos. Vamos, acompáñame. Puedes decir que eres mi novia. Ella le sacó la lengua. No sé si eso es mejor o peor que la verdad. Bien, entonces puedes decir que eres mi esclava en la cama. Bueno, eso sí que es verdad, le dijo frunciando el seño. Hasta que la mirada ardiente de Albert hizo manera de acariciarle la cara y... Perna del codo. Le recordaron que no hacía falta mucho para persuadirla. Además, no solo es la cena, sino que también es ir a una sinfonía. Protestó Candy. Primero es la sinfonía y después la cena. Y te gustará, te lo prometo. Tal vez solo me conozca desde hace un par de meses, pero debería saber que no soy de esa clase de personas a las que le gusta la música sinfónica. Retiró la mano y dio un trago a su bebida. Llevame a un bar de jazz o blues y estaré como en casa. Sonrió solo de pensarlo. Maldita sea. No hay nada mejor que sudar y sudar bailando hasta el amanecer. En un bar lleno de gente al salón. La música reggae. Se me ocurre de una manera mejor que sudar. Incluso podría llamarse baile. Le elizó al pie por la pierna hasta colocárselo en el regazo. Ella se lo quitó de encima. Deja de distraerme. Lo que quiero decir que no soy de la clase de mujer a la que le gusta ponerse vestido de noche, collares de perlas e ir a una sinfonía de música clásica. Bien, dijo él. Candy sintió contenta de haberse lo dejado claro. Sin embargo, Albert no la dejó pasar y se lanzó. A que no te atreves, le dijo de pronto Albert. Ella apretó los dientes. Veo que mi hermano había... Él habla demasiado, murmuró. Uno de estos días te voy a decir cuál es su verdadero nombre y veremos si le gusta o no. ¿Por qué? Candy, ¿a qué te refieres? Dijo Albert con una sonrisa en los labios. Candy tuvo ganas de tirarle la cara y lo que le quedaba en la lata. Solo Tom sabe lo mucho que me cuesta resistirme a un desafío. Estaba perdiendo aquel round, pero quería algo a cambio. Bien, iré contigo a la sinfonía y a cenar, pero entonces otro día tienes que salir conmigo a donde yo elija. Hecho. Candy siempre se había enorgullecido de saber delegar y por eso sabía exactamente qué era lo que había que hacer en ocasiones como aquella. Y cómo no le quedaba más remedio que comprarse un vestido para la ocasión. Se tomó la tarde libre y llamó a Annie. No quiero que te vayas a la casa con un aburrido vestido negro, le había dicho a su hermana. La noche del evento, Candy estaba delante del espejo, terminando de ponerse los pendientes tambaleándose sobre el zapato de tacón alto que se había puesto haciendo equilibrios mientras buscaba el segundo zapato con el otro pie. Albert la esperaba allá abajo y Candy sabía que estaba tardando en bajar. Entonces retrocedió un poco y se miró al espejo. Solo llevaba un momento con ellos puestos y ya le dolían los pies, pero Annie decía que había que sufrir para estar guapa. Candy esperaba que valiera la pena porque acabaría cojeando cuando volvieran a casa esa noche. Finalmente, se quitó el reloj de hombre que solía llevar a diario y agarró el ridículo bolso de mano y el chal de seda a juego con el que estaba segura de que se le haría de frío. Desde arriba vio que Albert miraba al reloj y ponía en pie el primer escalón para subir a buscarla. En ese momento ella se aclaró la voz y él levantó la cabeza para mirarla. Al verla, retrocedió un paso delumbrando y complácido. Caminó con cuidado por las escaleras como Cenicienta entrando en el salón de baile del palacio. Solo de mirar la cara de Albert, llegó a la conclusión de que aquello no era tan horrible, tal vez debería vestirse así más a menudo. Al llegar abajo, se detuvo delante de él. Le había dado miedo verlo vestido con smoking porque pensaba que le recordaría demasiado a los acartonados bailes de fin de curso del instituto. Pero él estaba perfecto con su traje. Un traje negro, su camisa gris y su corbata. La corbata marengo. Alzó la mano con la palma hacia arriba y ella le dio la mano. Cuando se llevó su mano a los labios, sus ojos no dejaban de mirarla en silencio. La puso tan nerviosa que se echó a reír para romper la tensión. Él le sonrió. Estás preciosa. Le elizó el dedo por el hombro desnudo. Tanto que si no se podré recuperarme. Ella sabía que estaba roborizada y buscó algo que decir para quitarle importancia al momento. De nuevo él tenía las palabras que le faltaban a ella. ¿Y cómo se sujeta este vestido? No creo que quiera saberlo. Ella misma se había quedado sorprendida con los trucos que Annie le había enseñado. ¿Qué lleva debajo? Para eso sí que tenía contestación. Y se acercó a él y lo abrazó mientras le susurraba al oído. ¿Sabes que siempre voy sin nada? El gemido de Albert. Albert y la risa que le había dado después la acompañaron durante el resto de la velada. Cuando él regaló una rosa que la hacía juego con el relot sangre del vestido. O la ayudó a entrar en la limusina que los esperaba en la puerta de la casa. Candy recordó esos gestos que Albert mientras se decía que no debía estar nerviosa. En el vestido del hotel, las presentaciones en la otra pareja mientras tomaban un poco de champaña transcurrieron con rapidez. Y de pronto, estaba allí, sentada en la butaca forrada de terciopelo mientras las luces del auditorio iban de Dinoyeto. Miró el programa que tenía en la mano al tiempo que la enorme sala quedaba en silencio. La primera pieza era The Batch, un concierto para dos violines. Palabras que para ella no significaban absolutamente nada. Cuando la música empezó a sonar, Candy se olvidó de que no tenía idea de lo que estaba escuchando. Los dos violinistas estaban en la parte delantera del escenario delante de la orquesta en la que Candy apenas se fijó. Los arcos de sus violines se movían con la rapidez del rayo. Mientras sus dedos bailaban una danza salvaje sobre las cuerdas y sus cabezas, sentían con impetu al son de la música y entonces lo escuchó. Escuchó el baile de los dos violines. A veces, sus músicas parecían un dueño. Parecían un duelo increíble. Cada uno de ellos alcanzaba al otro en rápida sucesión. Y después, flirteaban el uno con el otro. Con una contienda melódica en la que un instrumento perseguía la música del otro. Cuando aminoraron el ritmo y sus melodías desafiantes, se volvieron amantes. Realizándose un sonido sobre el otro, Candy pestañó. Y sintió que les saltaban las lágrimas de tanta belleza. Albert le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los suyos, pero Candy no lo miró. Tan solo se la apretó con fuerza. El movimiento final resurgió a la vida. Con la imaginación vio a su tía abuela, joven y apasionada con los músicos del escenario, inclinada con el ardor sobre el violín, que en el presente adornaba la pared de la casa. Candy se quedó sin respiración y el corazón encogido. Cuando las últimas notas alcanzaron un final perfectamente calculado, Candy estaba demasiado sorprendida como para aplaudir. Sintió la presión en el brazo cuando Albert se inclinó hacia ella. Yo también estoy pensando en ella. Candy negó con la cabeza. No quería hablar de ello y pensar que alguien hubiera podido abandonar aquello. Cuando la música empezó a sonar de nuevo, se dejó llevar por la arrebatadora melodía y apartó su mente cualquier pensamiento relacionado con la mujer que había abandonado su música. Y cuando los violinistas arrancaron del público los rabiosos aplausos, ella empezó a aplaudir sintiendo tan solo el goce de la música. Incluso la cena fue más agradable de lo que había pensado. Y la otra pareja, más mayor, resultó ser encantadora y graciosa. Cuando se despidieron y Candy le dijo que se alegraba de haberlos conocido, dijo de corazón, en la limosina, adormilada por el exceso de champán, se acurrucó junto a Albert. Tal vez me guste la música sinfónica, le dijo mientras apoyaba la mejilla en la solapa de la americana. Él le tomó la mano al entrar a la casa y estuvieron juntos a las escaleras. Al llegar arriba, ella se giró para el dormitorio de Albert deseando por una vez entrar al mismo tiempo que él, pero él tiró de ella en la dirección opuesta hacia el dormitorio de Candy. Jamás habían hecho el amor en su cuarto. Después de desnudarse, se metieron en la cama y ella se movió con él tan despacio que el mundo pareció detenerse por ellos. Le dijo que sus manos le tocaban como lo había tocado su música y el beso, que él le dio en su vientre, trémulo. Le habló de algo más que de sexo. Cuando notó que se estaba quedando dormida, Candy se abrazó a él y sabía que él no la dejaría antes del amanecer.